que tal amigos como estamos me viene temprano aquí en la iglesia tenemos ensayo hoy en este vídeo quiero mostrarles mi setup como lo conecto que lo que estoy usando tenemos un evento especial navideño que se acerca a este fin de semana quiero grabar también este servicio alguna de las alabanzas y subirlas a mi canal así que arrancamos con este vídeo pero y quiero mostrarles aquí tengo un solo desorden tengo los cables de power adaptadores extensiones tengo los cables de los midi controladores y los cables de audio por acá estoy conectando a través de este direct box estéreo dos cables usando dos canales y aquí estoy corriendo o jalando lo que es el cable para mi monitoreo personal y aquí tengo lo que es la laptop y el interfaz así que vamos a conectar todo ok amigos ya estamos seteados quiero empezar aquí primero con la computadora tenemos acá esta macbook pro 2019 de 16 pulgadas quiero hacer un review acerca de esta macbook enfocándome más que todo en lo que es main stage keyscape y omnisphere como como su desempeño con esas aplicaciones después de aquí en la computadora tengo conectado de este lado tengo lo que es la interfaz y también tengo lo que es el primer controlador que es un arturia keylab 88 y al otro lado tengo lo que es el power la corriente y también estoy conectado este mini lab arturia también de 24 teclas por este lado tengo lo que es el monitoreo personal de allen heat ya hice un vídeo acerca de este aparatito viene desde acá conectado con cat5 es un cable que viene desde allá atrás de la consola y aquí puedo controlar independientemente verá lo que es la batería kick snare lo que es el talkback los micrófonos de los cantantes bajo guitarra todo lo puedo controlar separadamente y de aquí tengo lo que es la salida para lo que es mis audífonos en estéreo tengo otro cablecito también que es para que saco directamente para lo que es la cámara y lo pongo en este stand y aquí pongo lo que es la cámara con este pequeño cable de quarter inch y ahora la interfase saco una señal desde la interfase es un line out que va directo a lo que es este monitoreo personal y así puedo tener una salida o una entrada del piano estéreo y así lo puedo controlar separado en el auxiliar 1 o auxiliar en el otro salida que es un monitor va en estéreo verdad tengo derecha e izquierda sale estéreo y viene aquí abajo a esta caja directa que esta caja directa es estéreo de este lado tenemos quarter inch estéreo y aquí tenemos dos cables que viene estéreo también estoy usando dos canales este es el nombre de esta caja directa se llama radial estéreo direct box pro d2 y aquí llamando mis señales para lo que es el snake y así lo pueden controlar los muchachos allá atrás por aquí tengo mi top back verdad que mike y esto lo tengo ya aceptado acá y aquí en el mismo stand donde donde pongo yo mi monitoreo personal y aquí es donde le doy las pistas y nos comunicamos con los muchachos eso eso es todo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!